El cotejo sufrió un atraso de 45 minutos. Debido a las fuertes lluvias que se vivió en al minuto 41, el conjunto local se fue por arriba del marcador, gracias a un gran gol de G Balón de Fútbol Balón de Fútbol Balón de Fútbol L a Z o O. Gran definición de Ángel Mena para que la fiera tome la ventaja en la parte complementaria, G Balón de Fútbol Balón de Fútbol Balón de Fútbol L. Víctor Dávila marcó el segundo tanto de la fiera, al minuto 79, G Balón de Fútbol Balón de Fútbol Balón de Fútbol Lazo. Con este tanto, Emanuel Gigliotti aumentó la ventaja a Esmeralda, con esta victoria, él en la jornada doble que habrá la próxima semana, los panzas verdes visitarán a. G Balón de Fútbol Balón de Fútbol Lazo. G Balón de Fútbol Lazo.